Miren amigos mis gallinitas, me ausente Creo que fue el sábado nos fuimos, regresamos el martes, dos, tres días Todo bien, les llené su agua Ahí está su comida, les eché comida, les dejé todo listo Ahí están las gallinitas Una que querica Esas ponen huevos verdes, creo, o azules Es el kikiriki Salió bravo el wey, si me meto me pega Pero lo que en verdad les quería enseñar es esta Ya nomás, tres días Cuántos huevos Falsas andan a hacer como unos treinta huevos Les tenía más nidos aquí adentro, pero no Todos ponen donde mismo En el mismo nido Ahí están los huevos, como treinta huevos Como ya no las deja salir, ahí se revuelcan Se miren ahí Se abren la puerta Ahí se revuelcan Para quitarse los gorupos o algo, no sé Ya tenía, ya no tenía más Ahí está la escaleguita porque se asiguan Salieron bien ponedoras Ya tienen como dos años yo creo Luego los compré Empezando a primavera el mismo año Empezaron a dar huevos Este le puse wolverine Este que está aquí porque me gusta este color Ay viajaitos, con todos puedes Salió carajos, chiquito pero picoso Está celoso salió el wey Unos cuantos huevos Aquí les había hecho yo para el invierno Cuando estaban chiquitas aquí las puse Y les puse un calentón y una luz Para que no estuvieran miendo el invierno Y les puse un calentón y una luz